El alcalde Rolando Ortiz es candidato a la reelección después de un fracatán de años que lleva siendo incumbente. Pero hay un joven candidato, que he dicho sea de paso, es parte del liderato católico en Calley, Irving Santiago, que es el candidato del partido independentista puertorriqueño en Calley. Buenas tardes, Irving. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Penchi. ¿Tú nos encuentras? Yo estoy muy bien. Y ahora, yo no vivo en Calley y no sé cómo están los servicios, etc. La pregunta que uno tiene que hacerse, ¿por qué habría que votar por usted? Yo sé que es joven, talentoso también. ¿Por qué habría que votar por usted y darle una oportunidad a usted y no al alcalde? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a ustedes y a usted por permitirme presentarme en este programa y presentar mi voz. Mi nombre es Irving Santiago, como ya lo dijo, soy un joven, pero por mi edad no quiere decir que no tenga experiencia. Tengo estudios graduados en filosofía y en teología y me presento a la alcaldía porque, primero que nada, me presenté por amor, por amor a mi pueblo y por amor a mi gente. Y además de eso, me presento a la alcaldía porque, aunque Calley en algunas partes y en algunos aspectos está bien, en otros aspectos no se encuentra muy bien. Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos. La infraestructura de Calley ha tenido una remodelación durante los últimos años. De hecho, de hecho, esa restauración de la plaza duró tanto que lo que la gente se quejaba de los pasados cuatro días. Ahí no avanzan y sigue cerrada la plaza. La remodelación de la plaza casi duró 12 años. Imagínate. Ahora, Calley también tiene, Irving, en las últimas semanas se ha notado un problema de inseguridad. Allí, ahí está disparándose la criminalidad. Hablaba con el párroco yo, con Feliciano Rodríguez, con el padre Feliciano Rodríguez, y me decía que, bueno, donde quiera hay mucho movimiento de dinero, pues hay, pues pasan estas cosas. Yo no sé si hay tanto movimiento de dinero. Lo que sí es que hay gente que ahora, cada vez que piensa en Calley, piensa en asesinatos y cosas así. ¿Cuál es su análisis sobre esto? Mire, el otro día, el último doble asesinato que hubo en el pueblo de Calley, uno de los muchachos que murió, yo le di clases. Y para mí fue un dolor muy grande. Y el alcalde se expresaba en las noticias y en la radio y decía, sí, que eso no era problema del municipio, que eso era problema de las agencias federales y las agencias estatales. Pero también, dentro de Calley, para que estas situaciones no ocurran, tenemos que crear una economía, ¿para qué? Y hubo un empoderamiento en los jóvenes, para que no tengan que ir a ese sector. Porque, por ejemplo, en este año apareció que Calley ya es el número uno en nivel de asesinatos y de criminalidad en todo Puerto Rico. En Calley se disolvió lo que era la policía municipal. Ya no queda ni un solo policía municipal. Eliminaron la policía municipal. Sí, el alcalde eliminó la policía municipal. Los oficiales que usted ve, por ejemplo, en algunas oficinas que hay de gobierno que tienen un uniforme, son de una empresa privada, que no hemos podido saber el costo, porque cuando pedimos la información de cuántos son los contratos, se nos ha negado en las oficinas gubernamentales del municipio de Calley. Y, si usted pasa por el cuartel de la policía estatal en Calley, solo hay policía los días que hay un juego de los toritos o de la AA, o si hay una actividad en la plaza. O sea, que eliminaron la policía municipal y casi no hay policías estatales. No, policías estatales, si quiere ir en Calley a ver uno, tiene que ir al cuartel de la policía, y ahí está el que está atendiendo. No tenemos rondas preventivas en el pueblo, pero el trasiego de drogas es el gran problema que tiene Calley ahora mismo. ¿Cuántos residenciales públicos hay en Calley? En Calley hay sobre tres a cuatro residenciales públicos. ¿Y el problema viene de ahí o viene de otros lugares, el problema del trasiego de drogas? El trasiego de drogas yo no lo veo que venga mucho de los residenciales, lo veo de las personas que lo mueven. Porque, por ejemplo, desde hace varios años están buscando al líder criminal El Burro, que es uno de los que maneja los puntos de droga grande en Calley, y prácticamente la policía y todo el mundo sabe dónde se mueven esos puntos de droga y no hacen nada. Y el padre me decía que se está moviendo mucho dinero en Calley. Ahora, el que se mueva dinero no significa necesariamente que se distribuye más el dinero. ¿Hay pobreza en Calley? ¿Sigue habiendo pobreza? En Calley sigue habiendo pobreza. En el último censo, en Calley hay sobre un 44.% de nivel de pobreza en la gente. ¡Guau! Eso es mucho. Eso no es mucho, es demasiado. Demasiado, es casi la mitad de la población con pobreza extrema. Es casi la mitad de los 45.000 personas que hay en Calley. ¿Y hay oportunidades para la gente joven de Calley o la gente joven de Calley se tiene que ir a Caguas o a San Juan? Bueno, económicamente hablando, si uno quiere tener un buen trabajo con los jóvenes que han estudiado y han hecho su vida y han trabajado para lograr algo mejor en la vida, tienen que salir del pueblo de Calley porque ahora mismo Calley ha tenido un auge económico y ese auge económico se ha centrado en las pequeñas barras y pequeños comercios que venden comida y bebidas alcohólicas. Ah, o sea que no es un auge económico de grandes empresas proporcionando empleo. No, no son grandes empresas. Las empresas que habían en Calley quedan muy pocas y muchas de ellas se fueron a otros países. Muy bien. Y en cuanto a la atención a los viejitos, que sé que tiene una población envejecida, ¿hay buena atención para los mayores en Calley o no? Bueno, de parte del municipio hemos también intentado investigar, no nos han dado la información, incluso este viernes vamos a estar en la alcaldía, el candidato del Movimiento Victoria Ciudadana y este servidor, endosando al alcalde a que presente todos los documentos que ya el tribunal le indicó que tenía que entregar, que aún no lo ha hecho, para saber cómo están esas cosas. Y una de las cosas es que cerró el asilo de anciano municipal de Calle. El cerró, o sea, cerró la policía municipal y cerró el asilo de anciano. Sí, ahora mismo el asilo de anciano en Calle no existe, solo existe los asilos que son privados. Pero si ya vimos que en el censo el 44% de la población está bajo nivel de pobreza y la mitad o más de la población de Calle es una población que está desde los 65 años en adelante, porque cerramos un asilo de ancianos que no hacía mal, que si no le daba un servicio esencial a la comunidad. Otra de las cosas es que tenemos un hospital municipal, que es un app porque es público-privado, pero es un hospital municipal que cierra a las 9 de la noche y si llegas a las 7 no te atienden. Ah, o sea que no hay sala de emergencia tampoco por la noche. No, uno tiene que ir al hospital que es el privado, que es el hospital Menonita, y uno sabe que los hospitales privados y que son grandes, el Calle y el hospital Menonita de Calle es el central que ellos envían todas sus emergencias a Calle y de los hospitales Menonita cercanos, y a veces uno está allí 8 o 12 horas sin que atiendan a una sola persona. Gracias por estar con nosotros. Un placer para mí, muchísimas gracias por haberme recibido. Irving Santiago nos dijo bastante, el candidato independentista a la alcaldía de Calle. No hay policía municipal, el hospital municipal cierra temprano la noche y no hay albergue de ancianos.